Hay un nuevo 23 de enero donde hay una convocatoria con una movilización diferente porque se ve en el contexto de cambio de gobierno, esto implica que no hubo ministro como en todos los actos anteriores, pero si hubo un futuro ministro en el acto, una persona que si había estado en los actos anteriores, hablo de Carlos María Uriarte, el futuro ministro de ganadería, hombre integrante de Ciudadanos. ¿Qué tal? Bienvenido Carlos, una vez más. Un lujo y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estuvo la jornada? ¿Ya muy calurosa? Como siempre. Como siempre, ¿no? Sí, pero por suerte ya se organizó en otro lugar, a la sombra, y el sol, el calor lo padecimos en los primeros momentos, pero después fue muy agradable. Los que los padecieron fueron los que tuvieron que hablar, que estuvieron todo el tiempo al sol. En este caso no era ese el rol del ministro, que le tocará en el futuro seguramente en alguna ocasión, no en estos actos, pero sí en otros. Pero bueno, esta vez a escuchar. ¿Qué se escuchó ayer? Yo creo que fue muy claro, por lo menos en la proclama, hubo dos mensajes claramente diferenciados. Uno al gobierno actual, que se repitieron muchos de los reclamos que se hicieron en las dos jornadas anteriores. Y otro hacia el gobierno electo, en la cual se enfatizó las necesidades de cambio, ¿no? Que también compartimos y son muchas de las cosas que se han venido peleando por ello, ¿no? ¿Hay, digamos, coincidencias entre lo que ayer planteó un solo Uruguay y la sección, sector agropecuario, de la ley de urgente consideración? Yo creo que en la ley de urgente consideración hay menos cosas, consideradas de todo lo que se planteó ayer. Pero está creada ya la instancia para poder incluir más cosas de las que ella tiene. ¿En la propia ley o...? En la propia ley y modificar las que tiene, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes de esas que faltaron? Nos llamaron a nosotros, los integrantes del futuro gobierno, a más que opinar sobre la ley, a escuchar. Porque esta es una instancia en que la ciudadanía debe opinar y no debemos nosotros incidir en la opinión de la ciudadanía. O sea que estamos para trabajar, recoger lo que se diga de ello y tratar de procesar todo lo que se recoja. Que para nosotros es inédito, ¿no? No recuerdo, por lo menos en el tiempo reciente, de que un gobierno ponga en consideración de la ciudadanía algo tan importante, ¿no? Ajá, bien. Entonces, ese va a ser nuestro rol ahora. Nos dijo bastante en el sentido de que ayer explicaba Ernesto Talvi que el acuerdo es no hablar públicamente de las diferencias que pueda haber o cambios sugeridos en la ley hasta que no se hable en privado. Pero bueno, acá decís, hay coincidencias de las cosas que plantea un sur de Uruguay, faltan algunas. Y bueno, el gobierno está escuchando que puede pasar, pero puede haber agregados, que es otra cosa interesante. Sí, si me permite, Juan Manuel, destacar que también es muy importante el trabajo que, y en esto hay que decirlo, fue el Partido Nacional el que creó lo que hoy está a disposición de la ciudadanía y que es un trabajo de mucho tiempo y que significa mucho trabajo adelantado para el próximo gobierno. En la medida que esto se apruebe, va a significar un avance hacia las promesas electorales muy importante, ¿no? Muy importante que va a facilitar la gobernabilidad del gobierno que viene. Y tampoco recuerdo haberlo visto en el pasado reciente, ¿no? En lo personal me sorprendió porque yo no tenía conocimiento hasta, al igual que todos los uruguayos, de la ley hasta ayer de mañana. El frente a su manera con la ley de emergencia, ¿no? Le dio desde su enfoque, pero le pretendió dar celeridad a los cambios cuando llegó al gobierno. Sí, sí, esto se trata de 450 artículos. Sí, sí, esto es... Pudo hablar de todos los rubros, ¿no? Mirá, me desvelé ayer de mañana porque uno está obligado a estar informado de eso y realmente no lo puedo prestar todo, pero son 270 páginas, más o menos, y lo pasé por arriba. Y obviamente me concentré más en lo que se refiere a la... Esa sección que también son unos cuantos artículos, ¿no? Sí, hay seis temas que están tratados, pero también reitero, creo que podrían incluir algunas otras cosas que en la medida que se puedan, ¿no? ¿Y esos temas reflejaban lo que usted esperaba o...? Sí, básicamente sí, pero considero que es muy oportuno esta instancia de hasta el 20 de febrero poner a consideración de la ciudadanía esos artículos. Hay otro capítulo que tiene mucho que ver también con el sector agropecuario, que es el de la seguridad. Seguridad, hay modificaciones propuestas para, sobre todo en el nuevo código del proceso penal, que para nosotros son muy importantes. Ayer estuvo el tema en el acto de un solo Uruguay de la seguridad. Sí, 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 sí. Estuvo tanto a nivel de reclamos al gobierno actual como de cambios a realizar. Y sobre todo aspectos relacionados a las penas, ¿no? Eso que nos indigna todos los días cuando nos enteramos que alguien que es agarrado infragante y que comete delitos que realmente no tienen perdón, y son... Los mandan a prisión pero los dejan con libertad vigilada o los mandan a prisión domiciliaria nocturna. La verdad es quién va a controlar, quién los va a vigilar y quién va a controlar que estén durmiendo en la casa de las noches personas que son agarradas infragante. Entonces son aspectos que a nuestro entender merecen ser considerados y bueno, están consideradas esas modificaciones en el código del proceso penal y se pueden añadir otras. Y hay modificaciones, perdón, al código rural, que también hay aspectos del código rural actual que son muy, muy obsoletos, ¿no? Y que merecen por lo menos ser depurados, ¿no? Por eso creo que son bastante relevantes. ¿Por ejemplo? Y hay uno referido a la necesidad de la presencia del comisario o de alguna autoridad para determinados eventos a nivel del campo, que eso era hace 100 años. Y eso todavía se mantiene vigente. Creo que ese es el que está considerado en la ley, que ni yo sabía. Al leerlo me di cuenta y al informarme un poquito más, es apenas uno de lo mucho que hay por hacer. Entonces probablemente es uno del trabajo que vamos a abocar cuando sumamos. Con respecto a seguridad, han planteado mucho el tema de la Vigidato últimamente. Y el futuro ministro Larrañaga ha dicho que sería importante poner las nuevas tecnologías en función de combatir este tipo de delito en el campo. ¿Cuán importante puede ser esto de los drones, la georreferenciación o todo lo que sea tecnología al servicio de combatir la inseguridad en el medio rural? Sí, es muy, muy, muy importante. Muy importante. A ver, los dos casos que tú mencionas. Hoy ya hay un drone que fue comprado por productores de Durano, que lo pusieron a disposición de la policía, que permite hasta actividades de vigilancia nocturna. Que permite ahorrar esfuerzos y ser mucho más efectivos en la vigilancia. Los drones hoy también pueden ser hasta utilizados para contar los animales, por todo los lanares. Y rápidamente constatar la falta o no. Es decir, nosotros en eso creemos que la utilización del drone recién empieza a nivel, sobre todo, del campo. Y lo de la georreferenciación, utilizando información que ya hay, porque nosotros entendemos que UTE tiene referencia a donde están los contadores. Pero tú fíjate que cuando hay la necesidad de una ambulancia en el medio del campo, es muy difícil transmitir la 911 donde uno está, el paraje. Y a veces es imposible. Sin embargo, con la georreferenciación, cuando uno recurra al 911, claramente eso se puede... Le da las coordenadas, diríamos. Le da las coordenadas rápidamente, como cualquiera que utiliza Google Map. Bueno, en el campo eso todavía es más difícil. Pero no imposible. Y la tecnología está... Y hoy creo que podemos soñar libremente porque la tecnología siempre nos sorprende con respuestas más rápidas de lo que esperamos. Hablando de eso, usted propuso hace poco en Radio Rural, en una entrevista, crear una guardia rural que a través de WhatsApp estuviera en contacto con la policía y con las autoridades para combatir el abigeato, entre otros. ¿Esa idea la mantiene? Eso es apenas una herramienta pequeña de lo que se propone, que es la Comisión de Seguridad Rural. Ya existen grupos de WhatsApp en todo el país que funcionan bastante bien, en lo cual los productores, aprovechando también esa tecnología, se mantienen comunicados y están conectados con la comisaría. Entonces apenas ven algo raro, algo distinto, le avisan a la comisaría que podría tomar... Digo, podría tomar las acciones en el caso... No funciona. Porque actualmente las comisarías no carecen de medios. Es muy común en la realidad de hoy que no tengamos funcionarios suficientes, que no pueden dejar la comisaría porque no queda nadie, y o que el vehículo que tiene a disposición no está en condiciones como para hacer su función. Son aspectos que tienen que ser considerados... Ustedes avisan, funciona la cadena, pero no tiene efecto. Es más lo que hacen los productores entre sí que lo que la policía los puede apoyar. Sobre todo en el Uruguay profundo. Hay también previsto en la ley un cambio que estaba anunciado, que era un reclamo de parte del sector agropecuario y que revierte algo que hizo el Frente Amplio en sus gobiernos, que tiene que ver con el uso de las sociedades para las propiedades agropecuarias. Sí, está dentro de las modificaciones, pero te voy a dar un breve comentario. A mí me parece que atiende una discriminación que existe hoy respecto al uso de las sociedades anónimas. Ya lo hemos conversado. Ya lo hemos conversado. A mí me parece correcto. Si yo no intervine en su inclusión, para mí me parece correcto. ¿Qué es lo que ocurre hoy? ¿En el campo no se puede utilizar ese tipo de sociedad que sí para otro tipo de propiedad o de empresa? Claro, en cualquier otro rubro se pueden utilizar, pero en el campo para propiedad de la tierra no se permite utilizar las sociedades anónimas. Como forma de proteger el ocultamiento de los dueños de capitales en esa figura y no saber quién es que está atrás. Pero mírenlo desde otro punto de vista, y es lo que a nosotros nos preocupa. Las familias. Las familias hoy es una herramienta que se le podría permitir para no desarmar una unidad que tiene una determinada escala. Hoy, de acuerdo está, las familias tienen que dividir eso y reducirse a pequeñas escalas que complican la viabilidad económica de las mismas. Si nosotros tuviéramos la sociedad anónima, es un reparto de acciones. La escala de la empresa se mantiene, la unidad se mantiene, y la transferencia de propiedad entre los integrantes de la familia se hace mucho más sencillo sin afectar la escala económica. ¿No tuvo el resultado esto de las sociedades que en algún momento se pretendió respecto a evitar la extranjerización de la tierra? No, porque aparte pasó eso, lo que tú dices, y también que me lo recuerdo. Hubo mil recursos de sociedades anónimas que explicaban que cotizaban en bolsa, entonces pasan a tener excepciones ante esta ley. Porque con la autorización de presidencia sí se pueden utilizar. Y hay muchísimas excepciones. Entonces todos aquellos que tratábamos de dejar afuera, hoy están adentro y los que no están son este tipo de ejemplos que acabo de hacer mención. Así que bueno, por ese lado también hay un respaldo y es un reclamo que es atendido al sector. Sí, en lo personal no fue un reclamo que se planteara en los últimos tiempos, pero yo en lo personal estoy muy de acuerdo. Ayer cuando escuchaba todos los reclamos que hacían la gente de Un Sol Uruguay, que piden no pagar el subsidio del boleto, que piden que la patente no sea igual para el que no tiene calles como tenemos acá en Montevideo. Y usted sabe que usted va a integrar un gobierno, un gobierno limitado financieramente, con déficit fiscal, que tiene que achicar. ¿Se siente preparado para pasar? ¿La relación va a seguir siendo buena, cree? ¿O va a poder cumplir medianamente con las expectativas? ¿O es un partido muy difícil? A ver, me siento preparado, me siento con ganas, y es la responsabilidad que tengo en el gobierno actual de que todo eso que fue planteado se transforme en una realidad. Soy consciente de que muchas de esas cosas no las vamos a poder cumplir, pero debemos dar las explicaciones de vida del por qué en este mismo ámbito. Que eso a mi entender es lo que ha faltado. Cuando no se puede hay que explicar por qué, y capaz que juntos podemos encontrar las soluciones a los aspectos. En lo que tú haces mención es un caso claro, que es el ajuste a las tarifas que va a haber que hacer, habiendo otras medidas que nosotros mismos hemos reclamado, y vamos a tener que seguir luchando para que esas mismas se den, porque nos parece que son bastante incursos. Es decir, la clave sería la comunicación, el explicar. Claro, claro. Si no se puede, el por qué. Pero vos vas a seguir trasladando, por ejemplo, este planteo del subsidio al boleto al gobierno. Bueno, en el Consejo de Ministros le vas a decir, el sector agropecuario entiende que es mejor que subir las tarifas, quitar el subsidio al boleto. No tanto en ese sentido, porque no puedo opinar si ella sabe o no. Es ella la que sabe. Ella va a decidir, eso seguro. Pero que sí le voy a pedir, y ella sabe, le voy a seguir pidiendo siempre que el subsidio no tiene sentido más, que la tasa de inflamabilidad no tiene sentido, y bueno, debía estar trabajando la oreja siempre. Y además del tono en el diálogo que va a marcar una clara diferencia con la gestión actual del Ministerio de Ganadería, ¿qué otras diferencias claras va a haber? Porque desde las actuales autoridades se argumenta que se han tomado muchas medidas para el sector agropecuario y que sí se han escuchado los reclamos de un solo Uruguay. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia más grande en acción entre una gestión y la otra? Generalizar nunca es bueno, ¿no? Decir que nunca se hizo nada o que no se hizo nada, eso no es cierto, se hicieron cosas. Pero no de la magnitud que el gobierno utilizó para decir que se había atendido la necesidad del sector. Recurriendo, por ejemplo, a cosas como el Fondo de Garantía Lechero cuando se hicieron las medidas, que ya estaban en camino, era una cosa que ya venía marchando. Se mencionó también las rebajas de IVA para ciertos productores en el consumo de gasol que eran insignificantes frente a la magnitud del problema que estaban viviendo muchos productores. Eso es lo que nosotros entendemos, fue lo que ocurrió en el pasado. Y de hecho, no se consideró en su debida magnitud la situación del interior del país. Por limitaciones económicas, por falta de voluntad política. Creo que hubo una falta de acercamiento, de conocimiento real de lo que estaba pasando en el interior, porque había un desconocimiento. Quiero aprovecharlo. Honestamente, creo que fue. Aprovechar para hablar del tema. Perdón, pero siempre fueron ministros que estuvieron en su vida dedicados a la actividad agropecuaria, no es que hablábamos de un bancario que ocupó el ministerio, gente, productores. Sí, pero muchos de ellos limitados por lo que mandaba el plenario del Frente Amplio. Bien. No, quería decirte, quería cambiarte de tema, ir un poco a asuntos que hoy pueden estar preocupando al sector agropecuario. ¿Cómo estás viendo lo de la carne en China, esta caída de los precios, de la demanda? Y bueno, con preocupación, con preocupación. Porque se había transformado de vuelta el gran producto. Sí, te diría que mi preocupación viene de antes, cuando estaban los picos. Porque yo soy de los que piensan que los picos, tanto para arriba o para abajo, no son buenos. Siempre traen después este tipo de coletazos, que la verdad que no son buenos para los mercados, para los productores. Y bueno, lo que pasó es que el gobierno chino, y en muy buena forma de pensar, quería tener una carne, de todas las carnes posibles, barata para la población, para que la población estuviera contenta en lo que es su fin de año. Hoy es viernes. Hoy comienza el fin de año chino. Y bueno, hoy están de fiesta. Creo que algo pareció a nuestra Navidad hoy. Y tienen un acceso a la carne barata, o más barata de lo que estaba. Porque había alcanzado ribetes históricos en su valor. Y lo logró, porque tomó medidas, una serie de medidas, que no es incidir directamente en el mercado, que hicieron que la carne bajara, un 30, un 40. Lo que pedían los carniceros acá a fin de año, para que pudiéramos comer asado. Justamente. Pero lo hizo el gobierno y lo logró. Pero eso trajo aparejado, que operadores privados se descalzaran en los negocios que habían hecho con operadores uruguayos. Y hoy, para enfrentar ese descalce, descalce significa que no pueden respaldar el precio al cual comprar a nuestros exportadores. Porque no se los iban a pagar en la carnicería china. Porque no se los pagaban los chinos. Entonces, están pidiendo renegociación, están pidiendo ajuste de precios, y por lo tanto, de plazos. Y eso es lo que más complica hoy, que realmente es una preocupación, es el descalce de los plazos. Es más fácil cuando uno es China, tomar el tipo de medidas. Lo vemos con preocupación. Lo que estamos viendo es que esto se va a estirar hasta febrero, hasta que termine el fin de año chino. Pero entendemos que la demanda va a seguir, porque lo que ha explicado la suba en el año pasado del precio de la carne en China, todos los factores... Son estructurales. Sí, son estructurales. Probablemente no van a ser tan grandes, pero se va a recuperar el precio, y esperamos que para marzo, la actividad exportadora retome un ritmo. Retome. Retome. Es que esto puede ser una cuestión más coyuntural, y no un cambio en las condiciones. Sí, me parece que va por ese lado, y sobre todo corregir esos excesos, como decía, uno es preferible tener un precio más promedio, y que todos podamos trabajar tranquilos, todos, y podamos dedicarnos a lo producir, y no estar con ese riesgo de que uno vende y cobrará o no cobrará. Sí, a veces, cuando se dan esos picos, como vos decís, demasiado se tiran al agua. Y aparecen actores a veces que no deberían estar, oportunistas, que creo que en este caso hay algo de eso también. Muchas gracias, Carlos, por haber venido. Por favor, por favor, el decido soy yo, por habernos invitado. El futuro Ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, nos visitaba esta mañana. Vamos a seguir hablando.